por no revisar con tres n cucarachas en el traje que iba por una fiesta y no la más de parada la bandería ya tú sabes allá en ella vestía de negro no revisar y lo mío que dio ochenta mil pesos uno tiene que regaló por no revisar por no revisar tú te lleva una ropa que no de tu talla de la tienda por no revisar el pil de gente compra un pantalón de mocho que le enseñan el bueno por no revisar que me fundió el carro por una corazonada y que yo cambio el aceite por corazón nada como no revise no revisar confundí la sal con el azúcar por no revisar por no revisar tú compras cien plátanos y cuando llegas a la casa hay setenta por no revisar no había papel en el baño cuando fui y con la media se tuvo que limpiar vamos allá pues te jodiste no te limpiaste demuestra que eres un hijo de todas y llama ahora 809 971 9830 por no revisar buenos días hola buenos días por no revisar te encontraste con el bajo acá al lado cuando digo a mi 6 diablo por no revisar los muchachos llegan que le falta el libro de la clase que le falta un lápiz en la mochila por no revisar buenos días hola por no revisar buen día buen día te meten en baño a la mujer le pasa a un tipo en el estadio Cibajo ¿qué le pasó? ¿qué pasa? que cuando entró había una mujer haciendo pipí tú sabes una mujer tenía como un vestido raro que de eso ya hay que quitarse a lo casi entero entonces ella lo que hizo fue que se tapó los senos de una vez la mujer era lo primero que le tapaba los senos y el señor ay escúseme escúseme doña ¿y por dónde quedó de la hembra? y abriendo la pierna le dijo ¡pa allá! ¡ay Dios mío! ¡qué clase de lo que hizo! por no revisar por no revisar estaba violentando un carro que no era el mío ¿qué? y mete esa llave y yo sé que le daño por no revisar ay ella era un hombre ¡ah! por no revisar maestro ah por no revisar por no revisar bueno bueno hay un palo te fuiste para consular hay un día ahí buenos días hola buen día hola mujeres al poder por no revisar por no revisar yo vivo en una estencera y siempre a fuerza la puerta de la segunda ay mi amor por no revisar el piso y la puerta por no revisar yo me he llevado comida que no son de restaurante ¡eh! por no revisar buenos días hola buenos días ¿qué tal? ¿qué tal? bendiciones para todos sendidos gracias de recoveco para ti de boomerang oye por no revisar me metí en la casa a la vez de una noche ¡eh! lo malo y que desgraciado otra vez ya tú sabes ¡ah! yo pensaba que era como el marido que por no revisar se metió en la habitación de la suegra y se lo dijo la suegra lo dijo a la hija por lo mañana ¿tú no sabes que ese desgraciado llegó borracho anoche y agarró parece que se equivocó de habitación por no revisar y me hizo el amor me puso en tres ¿qué? en cuatro en cinco mamá ¿qué usted hizo? tú sabes que yo no le hablo a ese azaroso ¡ay! no me diga vieja pero ven acá vieja le quedan tres más ¡ah! por no revisar me comí un bollo de pelo y no de maíz sí, oíste sí, en una comida por eso de ahí para adelante es que yo miro y huelo la comida y revisa ¡ah! 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 por no revisar buenos días por no revisar la garra de la madre con una mujer ¿y qué? ¿cómo así? pensaba yo pensando que era una prima mía de que era relajando ¡ay! ¡ay! por no revisar por no revisar me perdí me perdí un área lindísima de una villa ¿es verdad? si pudiéramos enfocar en la habitación y la construcción y la oficina y maná ¡ay, Dios mío! ¡por no revisar! ¡reviso! ¡4 de la casa! ¡por no revisar! ¡el ingenier! bendición en cabina para todos mis hermanos amén, gracias por no revisar me bajé un traje de ese remedio pensando que era una coca ¡ah! ¡por no revisar! un saludo especial para la ingeniera de la ingeniera Patricia a los Miguel Dulú el Gusti Rosero Héroe Alzala de Limón Villa González ¡eh! por no revisar John para la brindad divina ¿qué le brindad? esa cara tuya una copa de la botella de mami pensaba que era un vino ¡ay! de la botella de la botella limpialo todo sí de la limpia tallo de la parabainita mami tiene una limpia tallo ¿qué pasa? ¿cómo va a ser? yo quiero una porfina te pone esa cosa oye que derroza el box ¡por no revisar! precisamente el amigo de tu mamá no se bebió la limpia tallo por la equivocación sino la que preñe y él salió preñado ¡por no revisar! ¡buenos días! ¡buenos días! buenos días buenos días ¡buenos días! por no revisar compró un pedo que yo era un chivo para la línea ¡ay! creyendo que era un chivo para la línea ¡por no revisar! por no revisar tenía un 100 pies de esos colorados de 60 patas así en un tenis y me ñao me picó en el dedo gordo del pie derecho me pasó lo mismo pero no me llegó a picar porque se estaba poniéndolo gordón se estaba amarrándolo ¡ay! ¡por no revisar! me tiré a un charco pensando que estaba full de agua y me te renta en el lodo hasta el pecuezo ¡qué! ¡por no revisar! la mujer mía curó al hijo mío que estaba enfermo le dio un pañón líquido pensando que era un jarabe y vomitó tanto que se sanó ¡ay mi madre! ¡por no revisar! buenos días buenos días a la bebecita de Castancito ¡bebecita! lo de ustedes es un secreto y todo el mundo me di un buen terrado largo de aceite que estaba en una botella de presidencia diablo ¡ay! se veía ¿a qué se le ocurre? se veía cenicito diablo vendió de nobles diablo gracias por no revisar Richard trajo una colombiana aquí que no es colombiana ¡por no revisar! por no revisar yo cogí una clase enterita de la universidad que no era claro porque el profesor me había dicho que la clase iba a ser en otro edificio yo me fui para allá para sentar a coger mi clase y todo esto no tiene nada que ver con comunicación por no revisar buenos días ¿cómo fue mi amor? buenos días mi amor que pedí que pedí que pedí lo más caro algo más diferente porque andaba todo un viejante mi amor ay Dios termino medio crudo ay mi madre medio crudo el término gracias mi amor pero realmente no es sangre eso se llama plasma que es la proteína de la sangre entonces cuando tú pides la carne a un término medio o tres cuartos y plasma en un televisor durísimo también pero el televisor no se come entonces la carne siempre está suave pero así no es sangre por no revisar el aguacate maduro y me lo dije más duro que el diablo por no revisar porque tú si no lo atenté ah bien cuatro días para madurarse bueno por no revisar por no revisar de quinientos de propina el diablo o sea que eran cien yo juraba a Dios pero quinientos cien pero cien y quinientos no pegas ni con coquí ni con coquí es que oye que pasó oye que pasó yo tenía fuera de la cartera yo pensaba que tenía cien pesos o sea cuando me meto las manos y preguntarle agua sea y le pasó el dinero y fue en quinientos por no revisar buenos días hola hola mira eso que está diciendo Soto Soto porque dijo dos cien pesos el chivato el chivato eso le pasa a uno mira fuera del coro yo salí con una muy sechona que yo tenía y voy a una gasolinera y uno privado se embarcar he hecho mi de gasolina pues yo andaba como medio loco y le digo al tipo quédate con la propisa vieja y después que voy lejos es que yo pienso si yo ven acá hay un tropo en mi que le di oye y dejé la tipa allá y me voy a poner bomberos bomberos no me quiso hacerlo que pasa mucho con la papeleta de doscientos y la de mil por no revisar ella se parece demasiado lo único que una tiene es la hermana Mirabal y otro tiene el conde la puerta del conde la puerta del conde la de mil verdad que tiene o el faro la puerta de la misericordia es claro adiós tiene la el faro colombia la de mil la alcaza el don diego colombia y el otro lado tiene el palacio nacional el palacio la de mil 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 tiene los tres padres de la patria la de cincuenta tiene la basílica de Higüey la basílica de Higüey la basílica de Higüey si ellos te lo dan rápido así por no revisar como que no te explica la libro más grande y donde que tú vas a comprar dime y donde y como están cansados si está comenzando el día será de noche buenos días por no doy miedo hello hello por no revisar por no revisar el sábado santo me jate de agua bendita o sea que tú eres tú eres un tipo bendecido medio malito de la gripe y va a tomar agua caliente yo me tomo un un litro de agua la doña la dejó afuera para embotellarla y Eddie ah me la puso Dios y déjame decirte que el agua bendita parece agua coco en serio tiene para qué es igual es agua es igual es sabor pero tiene un colorcito como un chín cremoso no eso no tiene color si está sucia cuídate por no revisar el agua y el aceite porque la gente quiere que nos aprende y nos fuimos por no revisar por no revisar también hay pilas de hombres que salen con la boca como Drácula ay Dios ay Dios hacen un buzo a lo oscuro por eso siempre tengo una botellita de manita limpia en serio para cualquier que a propósito estaba en la encuesta de la calle de sol dice maestro le quedan dos a este también vea el encuesta de la calle de sol preguntando para lanzar una nueva toalla sanitaria y están consultando a varios hombres caballero la esposa suya tiene la menstruación no 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 la esposa usted es moreno la esposa tiene la menstruación no 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 y cuando viene un tipo caballero la esposa suya tiene la menstruación dice ahí pasándose la mano por la cara dice porque se me nota por no revisar por no revisar un mango me salió con carne tenía gusano maestro pero ya después usted va por la mitad del mango ¿por qué viene de bajárselo? ¿de qué están llenos esos mangos? de gusano de mango ya lo mismo no necesariamente proteína extra maestro nada más que viene enfundado en pie por eso dicen que los mangos y los amores se comen escondidos bueno ¿tú sabías eso? por eso dicen que los mangos y los amores se comen escondidos para tú no ves eso es para darle para darle para allá ese refraño lo ha dado bueno bueno tíralo por el whatsapp ahí también 971 98 30 hoy es miércoles tenemos de todo y los hijos de tuta Radio 8 Durmo 98 desde ahora en tu radio los hijos de tuta asquerosamente pegado asquerosamente pegado en tu radio por laке y en tu radio y a las las cosas que la